Mira, chamaco, ¿qué haces? La chaquilla, tú sabes, no aborrece. Más nada que hacer. Da, di, ya, que yo soy de barrio. Oh, y la vida es un escenario. Que pone a prueba el talento de barrio. Eh, barrio. A pesar de la sombra y la muerte, todo lo que he visto me ha hecho más fuerte. Yo soy de barrio. Oh, y la vida es un escenario. Que pone a prueba el talento de barrio. Oh, barrio. Dinero, la gata, los bar y placeres, yo quiero todo. Chicos, me hace falta un carro, una casa, una ropa, el dinero, me cansé de estar en cero. ¿Qué sabes tú? En la guerra te pregunto, de los mitos, un poder punto y cuando lo paraliza el punto. Hermano, abriéndete, quítate, queréis usar, conviértete. Él te quiere dar vida, te quiere salvar. Él porque dice que para acá viene la muerte, aleluya. Pero nadie le hace caso. A ninguno le interesa dar el paso. Si la cosa está buena y la panca está llena, lo demás lejos y el rechazo. Al rato el caso Dios te encalma. Por ahí no se ve un alma. Verdad, como que la maldad puede sentir. Pero no tengo miedo a morir. Piénsalo bien si estás listo porque tú mismo lo has visto y has escuchado los gritos de él. Corre, corre. No te pares tirando, corre. Levántate, no te dejes, mantérate. Así que corre, corre. Tú recuerdas el final del cuento del tiempo que tuvo el atrevimiento. Su familia acercaron a él, lo rata, le quemaron el apartamento. Yo soy de barrio. Oh, y la vida es un escenario que pone a prever talento de barrio. Oh, barrio. Yeah, a pesar de la sombra y la muerte, todo lo que he visto me ha hecho más fuerte. Yo soy de barrio. Oh, y la vida es un escenario que pone a prever talento de barrio. Oh, barrio. Dinero, las ganas, los paris, placeres, yo quiero todo. Huele pa' ambición, ojalá tú vienes en tu posición. Dale gracias a Dios, que te dé una gran bendición. Viene confusión, la mala tinta, la bendición. Pero puedes llegar lejos, tomando la decisión. Un camino oscuro, otro no es verdadero. Pero cada cual tiene que luchar y que un falso cruz. Tú no escoges la prueba, las pruebas te cogen a ti. La vida es como una moneda, coges caro cruz. Pensando así como los lobos, escucha bien, te pregunto. ¿Cuántos estudiantes de uno en la calle tienen cuatro puntos? ¿Cuántos baloncelistas te tocan libres? Y ahora no fallan más, papas, tiro libre. Sigue mi ejemplo, estoy aquí en un torneo de softball. En vez de estar en grandes ligas, me envolví en el alcohol. El ajo de Eres, la suma Eres, tú eres su adversario. Deja la excusa, sale y compita cuando tu talento te vale. Me sigue. Tienes razón. Voy a mí. Es mi tiempo. Daddy.